Con este ejercicio vamos a trabajar músculos como espalda, oblicuos abdominales y cuádriceps. Es un excelente ejercicio de fuerza y resistencia. Se puede combinar como parte de ejercicio de fuerza o ejercicio independiente. Consejos al momento de realizarlo. Mantén la espalda recta y el core contraído durante todo el ejercicio. No arquees la espalda. Respira profundamente y con regularidad durante todo el ejercicio. Si sientes algún dolor, detente inmediatamente. Si eres principiante comienza con unas pocas repeticiones por pierna y aumenta gradualmente la cantidad de repeticiones a medida que te fortalezcas. Muchas gracias por ver este video. Te invitamos a que te suscribas al canal y visites nuestros otros videos de ejercicios y rutinas completas.